¡Vamos, vamos! ¡Maino! ¡Muchas felicidades! ¡El día de hoy! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡El día de hoy! ¡Que deseamos participar! ¡Muchas felicidades! ¡Oye, Martita! ¡Muñeme! ¡Oye, Martita! ¡Traigo una fumita! ¡Para que esta baile! ¡Poso! ¡Ay, yo, yo! ¡Muchacha bonita! ¡Muñeme a la Martita! ¡Para que esta baile! ¡Para que esta baile! ¡Para que esta baile! ¡Para que esta baile! ¡Para que esta baile!